Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy van a acompañar a una sesión preboda de Arenzi y Daniel. Esta sesión la hice hace como cuatro meses más o menos. Estamos ahorita en agosto de 2022, así que esa sesión fue por ahí de, no sé, creo que mayo o abril. No recuerdo la verdad. Una sesión que ellos lo invitaron a ir a un pueblo. La verdad es que no conocía yo el lugar. Se llama San Juan Evangelista en Veracruz, en México. Pero bueno, yo no conocí el lugar. Nos fuimos a unos ranchos, nos fuimos también a un tipo río. Y bueno, ahí se dieron las fotos, las que van a ver a continuación. Y pues nada, empezamos el video. Siento como... como que somos Nacho en el Chifra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y anda sobres, es que también como me mira ella. Aprovecha que no es el papá. Es que como me mira también. Hay que saber cómo me entiendes. Vean como que le saben. ¿Tú eres serio? Venga, venga. Tomásele mano. Ahí ya la tomo la mano. Entonces toma la panza para que no se salga. Agárgate si quieres en el arroz. Si quieres tocar hacia la izquierda, te apague la luz. Solo espera el cortón de la izquierda. Pégate más de él, ¿puedes? Ahí. Voy a dar un gato. Ahora vamos a hacer casi la misma, pero en lugar de este lado vamos a poner al otro lado. Ahora vamos a hacer casi la misma, pero en lugar de este lado vamos a poner al otro lado. Si te molesta el sol, te chingas. Todo hace a propósito eso. Si, si, si. Pégate. No, te tiene. Está picastico. Toma su mano izquierda y te enseñará el primer sombrero. En su mano izquierda. Más pequeño sombrero. a ver, intenta agarrar con esta mano derecha a su muñeca ahora si, eso que te sientas cómoda obviamente, tampoco te sientes cómoda toma su mano así, mira mano, ahí coloca una mano, no, la derecha estoy ya platicando, yo voy a tomar las fotos de mi sangre dices el sudor de tu bigote ahora si y yo wey y la chalanta no hombre, la chalanta ve subí la trascima si mira ahí anda por eso no subió ninguna si vienes por algo no espérame, esta si sabe permítame hacer su mano de poeta poeta esa mujer tesoro que te vas a llevar y no te puedes roñoso no hombre, con razón no ganamos nada si, todo el chaper ay 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 todos te van a hacer, todos tus hijos te van a salir a azules para que te quite los amarillos mejor como los Simpsons y 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 este hombre agarrando valor con la chela y y la producción producción voltea por favor producción por favor y 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 lado está yo tu rostro debe estar de este limpio por así decirlo listo chico y gira tu cara hacia la izquierda no importa que no lo veas a tomarla por la cintura como el de saipi ni estilo tienen para eso ella mira bueno ya que llegaste a esta parte del vídeo te pido me ayudas con un comentario un like que te suscribas si es que te gustó el contenido te está gustando el contenido como les dije en el vídeo pasado estoy tratando de subir todo a como se vea no les estoy agregando luz o filtros a los vídeos para que ustedes vean exactamente como era para mí el entorno desgraciadamente la cámara con la que grabé el 99% del vídeo era una gopro que la cual estaba dañada del sensor este entonces pues se empieza a ver feo ahí hay unos colores que no concuerdan no tiene ningún luz así es el vídeo como salió de la cámara desgraciadamente y bueno así es como lo estoy subiendo ya no tiene caso agregarle todavía un luz o filtro adicional es tratar de recuperar los colores del vídeo porque bueno mucho tiempo y la verdad es que no tiene caso para un detrás de cámaras entonces este bueno continuamos con el vídeo nos vemos el segundo outfit es un poquito más formal ella es con camisa sin tanto manera que con camisa ella con un vestido este porque en el primer outfit fue totalmente así como que muy de rancho para que se noten las fotos y así bueno y continuamos con el vídeo nos vemos en la parte final continuamos desgraciadamente el sol está abajo cambia la camisa cambia la camisa cambia la camisa allá va a parecer retraso con la mía siempre hay porque no se nos va a ir el agua ¡Ahora está! ¡Ay, ay, ay! ¡Un sueño! ¿Listo? Se ha vuelto a que se ve el sol Quietos, quietos, quietos Hazte un poquito más hermano Hazte un poquito más allá Acércate, acércate Literal así Sí, sí, sí No sé No sé No sé No sé No sé No sé Vamos a tapar el rostro de él Con tu carita ¿Sale? Está gordo, eh No, espera, me hubiera visto hace un metro y medio Esta vez que me apoyas ¡Las cosas! ¡Las cosas! ¡Mamá! 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 ¡Mirale bien los ojitos! ¡Ay, ya! ¡Qué bonito! ¡Qué guapo, chamaco! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Otra vez, otra vez ¿Listos? 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 No le aplastes la cara nada más Es un poquecito del verso ¡ == ¿Andy? ¡Juíslo! ¡ entirely aquí! ¡Ay, abogada! ¡Ya? y ahora separe un poquito ahora en si, te digo que te separe y no que hagas esto solamente es tu cuerpo para atrás eso, ahora si mira el sonrío, cierto ojito parece como que estoy jalando, pero si fuerte ahí está perfecto, eso es lo que quería el varonil fuerte hombre, es más pon el brazo firme fuerte que se ve, que se, que es toda güey y y y y y y y y y la última vuelta la última vuelta y 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 bueno ya por último para terminar el vídeo pues les gustó ya saben comenten déjenme su like, suscríbanse, compartanlos, me ayuda muchísimo al engagement del canal para que pueda seguir creciendo y yo pueda seguir subiendo más vídeos y así, para la sesión utilicé dos cámaras, la 2 Z5 de Nikon con un 50 milímetros y un 35 milímetros, la mayoría de fotos fueron con el 35 milímetros, este que más, que más, que más, que más, como le dije la grabación fue con una GoPro Hero 8 o 8, pero pues este ya cambié cámara, ya tengo una 9, esta si graba bien y ya, y de ahí que más, que más, que más, que más, bueno fue todo utilizar toda luz natural y ya, nos vemos en la próxima, ah bueno pronto voy a subir las fotos de la boda, porque ya se casaron, ya hice la boda, ya la cubrí, quedó todo muy bonito, muy chido, así que espero subir las fotos yo con unos cuantos videitos más, después de que suba este, y nos vemos en la próxima, ya saben, suscríbanse, denle like, comenten, síganme en mis redes sociales, se les voy a dejar aquí en la cajita de descripción, y ya, hasta pronto nos vemos, chau. Chau.